Ya comenzó hace, en junio, julio, comenzó la primera etapa de tejido a dos agujas, que es un taller que está editando Frece Arenas los lunes, miércoles y viernes de 10 a 11.30 de la mañana y ahora comienza la segunda, como el segundo tramo, la segunda etapa, pero es para tejedoras avanzadas ya, quienes hacen disminución, aumento, así que quienes quieran pueden venir a escribirse, a consultar esta Frece Arenas los lunes, miércoles y viernes. Bueno, una nueva actividad de capacitación para ir cerrando seguramente un año de muchísimo trabajo. Sí, la verdad que sí, igual siguen los talleres de tejido a telar de Mirta Levico y los lunes y miércoles a la tarde, está el taller de talla madera de David los días sábados, el taller de tejido a telar de María los días sábados, también a la tarde y bueno, ya estamos preparándonos para nuestra segunda fiesta de la lana, que va a ser el primero, el 2 y el 3 de diciembre, estamos organizando y viendo cuál va a ser el programa de actividades y desde ya vamos invitando a las artesanas textiles, tanto en hilado, tejido, fieltro, que tengan interés en participar con un stand de exposición y venta, si alguna quiere proponer algún taller de capacitación, también será bienvenido. Recordemos evento exitoso el año pasado, con muy buena convocatoria. Sí, la verdad que el año pasado fue muy lindo y bueno, esperamos que este año se repita, estamos viendo de algunos talleres de capacitación y bueno, que tengan también el intercambio entre pares, eso es fantástico, así que bueno, estamos en eso. Marta, lo que es este trabajo en esta exposición, lo que significan los talleres, es un buen marco para poder seguir avanzando en esto, seguir conservando lo que es la cultura del trabajo artesanal y por supuesto el mejor lugar para exponerlo también es acá en PREPAP. Sí, la verdad que sí y también hay todo un gran trabajo, viste, de parte de las hilanderas, las tejedoras, en toda la provincia y en la región, hay todo un auge del textil artesanal. Igual le recordamos también al público que cada prenda que uno compra acá sabe quién hiló, quién tejió, quién tiñó la lana y de la misma manera están trabajando las artesanas, así como una manera también de darle más valor al trabajo. Y bueno, la cadena productiva de la lana tiene varias etapas, todas son muy laboriosas y bueno, eso vale la pena destacarlo y resaltarlo porque el trabajo que hacen las artesanas es mucho. Bueno, por último, recordemos días y horarios para consultas por los talleres o también para poder venir a adquirir productos. Estamos todos los días de lunes a viernes de 8 a 19 horas horario corrido y sábados, domingos y feriados de 3 a 19 horas. Y bueno, por correo electrónico, por Face y por teléfono también.